Nos vamos rápido al móvil porque hoy comienza el transbordo, decíamos, por el cual podés pagar dos pasajes con uno, un boleto y un tercio. De esa manera podés viajar dos veces en el lapso de 60 minutos. Está Belén Salvañá con la Intendente y con Mónica Alvarado. Belén, vos ahí en la Plaza San Martín, dale. Susana, exactamente, enfrente de la Plaza San Martín, bueno, acaba de llegar la Intendenta en esta recorrida, también el Secretario de Servicios Públicos, la Gerenta del Ente de Movilidad, Mónica Alvarado, y están haciendo esta recorrida. Intendenta, bueno, en principio ya comenzaron con este transbordo que se va a realizar en la ciudad de Rosario, bajaron de un colectivo, están por subir a otro, buen día. Buen día, sí, la verdad que nos subimos en un colectivo en Mendoza y Oroño con el objetivo de mostrar cómo podemos conectar el Distrito Sudoeste con la Terminal de Ómnibus, o el Distrito Oeste, en el primer pasaje pagamos 3,20, y en este vamos a pagar el 33%, es decir, un peso. Tenemos una hora entre el primer colectivo y el segundo. La verdad que creo que hoy es un día histórico. Esta licitación que estamos todavía, está en vigencia, planteaba la posibilidad del transbordo. Bueno, hoy lo estamos poniendo en práctica y creo que favoreciendo de esa manera que más gente tome el transporte público y a menor costo. Bueno, Alvarado, bueno, para tener algunas precisiones más, ¿esto se va a poder realizar hasta el momento en dos empresas de la ciudad de Rosario? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los chicos que tienen medio boleto estudiantil? Sí, efectivamente. Iniciamos este periodo experimental, este periodo de prueba piloto, con todas las líneas, tanto de la empresa Mixta como de la empresa CEMTUR. Es decir, que podemos subirnos a cualquier coche de cualquiera de las líneas de Mixta o CEMTUR y transbordar también, incluso repetir la empresa, no hay ningún tipo de inconveniente. Como decía la Intendenta, los días hábiles de 6 a 22 y los sábados hasta las 14 horas, el periodo entre la primera cancelación y la segunda es de 60 minutos. Luego, a partir de las 22 hasta las 6, los sábados después de las 14 y los domingos y feriados, es de 90 minutos. Y también para los chicos con las franquicias también funciona, igual que siempre, como todas las franquicias estudiantiles, hay que avisarle al chofer para que dé la orden. Y en este caso, el segundo pasaje tiene un valor de 50 centavos. ¿Alguna vez hay un estimativo aproximado de cuántos trabajadores que se movilizan a diario en la ciudad de Rosario tienen que utilizar dos colectivos para llegar a destino? Sí, a partir de poder tener esta tarjeta que decíamos que es inteligente porque nos permite justamente tener todos estos tipos de información, hoy el 6% de las cancelaciones de nuestra ciudad realizan un segundo pasaje en menos de una hora. Es decir que vamos a tener unas 40.000 personas aproximadamente que van a pasar a pagar su segundo viaje en lugar de 3 pesos 20 a 1 peso. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que sacan la tarjeta y tienen la tarjeta Plus con algún descuento? La tarjeta no aporta a pasajes Plus, sí funciona para la tarifa normal y para la tarifa con franquicias. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, Intendenta, y hablar de los municipales. La semana pasada, bueno, se escuchaban algunas quejas de parte del sindicato, bueno, con algunos episodios fundamentalmente de agresiones a trabajadores. ¿Qué lectura se hace de esto que está sucediendo en la ciudad? Bueno, como hemos dicho siempre, y estamos trabajando junto al sindicato municipal, la situación muchas veces de violencia, y más en las áreas de control, se acentúan y por lo tanto es necesario buscar nuevos mecanismos. Así como muchos de los operativos que hacemos hoy son operativos conjuntos con la policía provincial, también hemos estructurado un mecanismo dentro de asuntos jurídicos de la propia municipalidad, donde cualquier tipo de acción, de agresión que reciba un agente municipal, habrá un equipo especial de la gente de asesoría jurídica, de abogados, que lo acompañarán a fiscalía directamente a hacer la denuncia, que trataremos de acompañar para evitar estas agresiones, pero la verdad que necesitamos una ciudad donde los controles existan, y por lo tanto articularemos con los trabajadores, sobre todo en las áreas de inspección, que están labrando muchas áreas de inspección, que significa el control en una ciudad, para acompañarlos y obviamente evitar este tipo de acciones violentas. Cambiando de tema, asalta 2141, el gobernador Antonio Bonfatti, los otros días, bueno, hacía una declaración con respecto a que no habían llegado los fondos nacionales. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, cuando estuvimos con la presidenta, que vino a la ciudad, la presidenta planteó y puso a disposición los fondos del Procrear, posteriormente el gobernador hizo una solicitud de fondos especiales para una ciudad que viene invirtiendo muchos recursos, el gobierno provincial ha planteado, ha dado una cantidad de subsidios muy importantes que superan los 9 millones de pesos, está recuperando todos los edificios con inversiones que superan los 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, el gobierno municipal está colaborando con equipos especiales, ha dado créditos subsidiados, es decir, que pagamos ese crédito, y hay una solicitud del gobernador que compartimos en recursos nacionales. Esos recursos aún no han llegado, no había un compromiso del gobierno nacional, pero sí una solicitud, tanto del gobierno provincial, que nosotros acompañamos para que parte de los recursos que se están invirtiendo pudieran venir de ATN. ¿Qué van a seguir reclamando, intendente, a estos fondos? Bueno, lo que pasa es que los ATN son fondos del Tesoro Nacional, especialmente destinados a aquellas ciudades que lo requieran, es un aporte que hacemos todas las provincias y después que se distribuye, la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, hace mucho tiempo que no recibe ATN, ese fue el pedido del gobernador, nosotros esperamos que llegue. Susana, te está escuchando el intendenta por si, bueno, quieren ampliar desde estudio. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Susana? Un gusto. Mónica, volviendo al tema del transporte, vamos y venimos con los temas, pero volviendo al tema del transporte, este es un avance más hacia el transporte del 2015, que la municipalidad desea. ¿Qué tenemos que esperar para el 2015? Bueno, ya han terminado, Susana, las asambleas distrito por distrito, donde los ciudadanos, he ido a varias, han aportado su visión con las vecinales, organizaciones sociales sobre el transporte. Obviamente vamos a seguir con una serie de consultas para terminar el pliego, poder mandarlo al consejo y poder ir a un nuevo transporte, que va a ser muy superador al que hoy tiene la ciudad, va a ser un transporte que inclusive esto que estamos haciendo es diferente. Una vez que uno suba el sistema, el pago es por ingresar al sistema, va a poder hacer todas las conexiones que sean necesarias para llegar al destino. Claro, como se hace en otros países del mundo, que con uno mismo entrás al sistema de subtes, por ejemplo, podés hacer todas las conexiones. En este caso sería con el transporte urbano. Pero otra cosa, Mónica, con respecto al tema de, por ejemplo, servicio diferenciado, que muchas veces se intentó imponer en la ciudad de Rosario, para evitar el auto, de mucha gente que tiene auto, y puede decir, no, me tomo el transporte diferenciado, que voy sentado, voy cómodo, no contamino y no pago cocheras. ¿Para cuándo eso? Bueno, en el nuevo sistema que estamos proponiendo, está contemplado la posibilidad de transporte diferencial. Justamente es parte de las nuevas ofertas, igual que una mirada metropolitana, que haga que menos autos de las ciudades y comunas vecinas ingresen a la ciudad, hay una mirada metropolitana y está pensada el servicio adicional, así que vamos a acompañar a muchos que dejen el auto y se animen en el nuevo sistema. En el 2015 esperamos tener implementado el nuevo sistema, requerirá, por supuesto, de la aprobación, de los aportes del Consejo, y después de un llamado a licitación, un camino de transparencia, pero que estamos seguros va a aportar a una ciudad, como bien lo decías, una ciudad como lo que hoy aparece en el mundo. Con respecto a, yo sé que es complicado el tema, pero con respecto al sistema de alquiler de bicis, ¿cómo va eso? Bueno, va bien, tuvimos que separar esa licitación en dos, y nosotros estamos ahora con un subsidio de un crédito internacional comprando las bicicletas y hemos firmado con el Polo Tecnológico un convenio donde están desarrollando los software, donde esperamos con estas tarjetas de colectivo poder alquilar las bicicletas. Así que el proceso se tuvo que dividir en dos, pero estamos muy contentas, Susana, porque nuestras empresas rosarinas, el Polo Tecnológico, va a desarrollar el software que vamos a poder usar. Bárbaro. La última, Mónica, que tiene que ver con esta implementación del sistema digital para multas. ¿Cómo es esto? Bueno, mañana lo vamos a presentar. Hemos comprado unos captores de datos que nos va a permitir, no solo en el tema del tránsito, sino en el control de toda la ciudad, que un inspector en forma automática tome una infracción y simplemente apretando el enter, el envíe, va a estar en el tribunal de faltas y que va a poder ser rápidamente evaluado y juzgado. La verdad que creemos que incorporar tecnología va a permitir no solo mejorar en el tema del control de la movilidad en la ciudad, sino lo vamos a implementar a higiene urbana, cuando veamos algún contenedor que tiene algún inconveniente vamos a poder detectar ese problema y un montón de cuestiones más que este nuevo equipamiento, esta nueva tecnología va a permitir incorporar y mejorar en la ciudad. Bien, lo único que falta ahora es que los concejales aprueben la incorporación de las cámaras de vigilancia para las multas, que sería realmente un avance. Sí, estamos esperando eso porque la verdad que, Susana, trabajamos mucho, sobre todo lo que a mí más me preocupa es que más allá de que tenemos más de 9.000 motos que hemos llevado a nuestra área del corralón, todavía son muchas las personas que se manejan sin casco y eso es proteger la vida. Así que vamos a seguir trabajando para cuidar la movilidad de la ciudad, para proteger la vida, sobre todo, de los más jóvenes y seguir creando conciencia que cumplir las normas significa, vivir en comunidad, vivir en sociedad y ayudar al buen vivir, a la calidad de vida. Gracias, Mónica, muy amable. Gracias, Mónica Alvarado, también. Hasta luego. Belén, ¿vos? Bueno, Susana, la dejamos entonces a la Intendenta con toda la comitiva de la ciudad de Rosario haciendo este transbordo de colectivos que acá ya mismo están cruzando la calle para irse. Belén, ¿cómo está el clima afuera? Está frío, Susana. El que no salió de casa todavía... Hoy estás desabrigada, Teresa. Hoy estoy desabrigada, la verdad que sí. Hace falta un pullover y si es posible algo arriba, un saco, no va a estar de más. Acá veo algunos colegas que vienen llegando con gorro y campera, absolutamente abrigados. A ver, mostremos los colegas. Ahí está, hagamos una pasadita con los colegas. Mirá, este es uno de los ejemplos. Me parece que esta es la salida ideal. Hoy no falla, gorro, campera, inflable, por lo menos hasta... ¿Quién es Pablo Casalian? ¿Cómo? ¿Quién es el colega, Belén? ¿Presentalo, por favor? Pablo Casalian, del D3. Pablo Casalian, ahí está nuestro modelo exclusivo. ¿Qué tal? Estábamos hablando de la temperatura. Usted se vino bien abrigado. Sí, yo tengo frío todavía. Ahí está. Al menos hasta las primeras horas. ¿Qué tiene debajo de esa campera? Sí, el pullover, el pullover, remera. Está bien, se siente cálido. La veo desabrigada a usted, me da un poco de miedo. Ahí está, ¿viste? Yo soy joven. Ah, debe ser la daño. Le agradezco mucho. Ahí la vemos a Flor Coll también, Belén. Florencia Coll, me parece que está por ahí atrás. Florencia Coll, a ver, ¿se puede acercar la colega, Florencia Coll, que estamos en vivo? A ver, hagamos una pasada. ¿Cómo se vino abrigada la colega? Buen día. Hola, buen día. Con un polar, con una campera y jean. Ahí. Y borsego. ¿Está bien o le parece que hubiese necesitado algo más para sentirse más abrigada? Ay, sí, algo más, me parece que quedé corta hoy. Algo para el cuello. Se hace enrojado un poco la colega, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y eso que hace televisión también. Bueno, sí, se hace enrojado. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna trabísima por ahí, no? ¿Qué más? Pero bueno, están todos abrigados, ¿eh? Como corresponde esta mañana, no sé si para gorritos, Susana, pero sí, al menos para ponerse un buen saco, algo que cubra el cuello. Claro. Bueno, te dejamos a vos que lo busques, algún saco. Ahora voy a ver qué es por ahí. Gracias, Belén. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, lo presentamos a Leo.